Ya lo pensé bien y... ...creo que esto no va a funcionar. Eso es lo mejor para los dos. No, mi amor, por favor, no. Por favor, regálame un poco de tiempo, por favor, para demostrarte que esto en verdad pueda funcionar. Solo te voy a pedir una cosa. No te lo quites. Está bien. No te lo quites. 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 No te lo queites. No te lo quites. No te lo quites. Gracias.